Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les quiero enseñar unas compritas que hice en Eiboo. Si ustedes quieren saber cuáles fueron esos productos que yo adquirí, los invito a que se queden a ver todo el video. Les agradezco también por haberse suscrito al canal, por dejarme sus likes, sus comentarios y por supuesto por compartir cada uno de mis videos. Ahora sí entonces vamos a comenzar. Bueno, las compras que estuve realizando en Eiboo son de la campaña número 4, no estoy segura si ya se terminó o ya está a punto de terminarse. La cuestión es que en estas compras no hice mucho de maquillaje, ¿por qué? Porque este año me he propuesto en terminar todo el maquillaje que yo tengo antes de que se me eche a perder. Por eso no compré muchísimo. Yo sé que es muy difícil ver labiales y no comprar uno. Pero bueno, ese es como el proyecto que me he propuesto cumplir este año. Es muy difícil, vuelvo y lo repito, no es tan fácil no comprarlo, no es tan fácil dejarse llevar por los colores, por las texturas, además porque están llegando nuevos productos. Pero bueno, sin embargo, estas fueron mis compras. Todas fueron en oferta. Por ejemplo, estuve comprando este óleo, que esto es de la línea Advanced Techniques, que dice que es para nutrición absoluta del cabello. Venían dos por el precio de uno, o sea, los dos estaban en $30,000 pesos. Recuerden que cada uno de estos está alrededor de unos $7,000, $8 dólares más o menos. Y pues bueno, los conseguí los dos a mitad de precio. Este es el de aceite de Argani Coco. Dice que hidrata y le da como vida al cabello que está opaco, sella las cutículas. Dice que se absorbe instantáneamente, proporcionando hidratación inmediata. También dice que el cabello pues lo vuelve más suave, más sedoso. Bueno, voy a estarlos probando porque a mí me gustan, son los otros. Yo utilizo el pequeñito que es el de Argani, que viene en envase de amarillito. Pero bueno, voy a estar entonces probando este tipo de aceiticos para mi cabello. Otra de las promociones que venía era esta nueva colonia con el Splash. Este es de la línea Latin Aritude, esta es la Adventure, es así amarillita. Esta venían las dos por $32,000 pesos y por la compra de las dos, pues obsequiaban la crema para las manos. Es de la misma línea, ¿sí? Es del mismo, como de la misma fragancia. Voy a abrir esto y ya les voy a decir más o menos a qué huele. A mí me gustaría que, por ejemplo, en estas cajitas dijera como el aroma realmente, cuáles son los... Pero no dice absolutamente nada, vamos a abrirla. Cuáles son como esas notas, si son notas florales, si son notas frutales, debería de decir. Pero pues no lo dice, simplemente dice las precauciones. Los ingredientes dice que tiene alcohol, agua y perfume, pero no dice nada más. Y bueno, así es la presentación. Mírenlo linda la botellita. Y es transparente, ¿sí? A ver. Wow. Creo que esta es frutal. Wow. Tiene, o sea, tiene unas notas entre duraznos. Tiene unas notas como de piña. Es muy frutal realmente, me gusta mucho porque son esas frutas que no son dulces, sino entre dulces y cítricas. Uy, me encantó. La verdad me encantó. Recuerden que esta es la nueva de Latin Aritude, de Avon. Y supongo que es el mismo aroma tanto para el splash como para la cremita de manos. Bueno, la siguiente compra es una, es un lanzamiento, que es este Lit Pint. Este es un nuevo lanzamiento. Este sí vendían uno por cada representante Avon. Bueno, yo no les he contado que yo soy representante Avon. Yo soy representante del almacén. Es decir, yo voy al almacén de Avon a comprar mis productos. Y me hacen un descuento especial por ser representante de ellos. Bueno, nos vendían un solo producto de estos labiales nuevos que van a salir, no sé en qué campaña, no estoy segura si en la campaña número 6, aquí en Colombia, va a salir este nuevo labial. Entonces, yo lo compré por 12 mil pesos colombianos. Es decir, 3 dólares nada más. Vamos a, espérense que tengo un, una motica. Bueno, este es en el tono Velvet y Viscous. Vamos a ver qué tal. No me gusta abrirlos porque tengo varios nuevos sin abrir. Y bueno, el tono es así. Es como entre malva y cafecito y rojito. Bueno, voy a guardar todo esto. Ya ustedes ya están viendo eso que lo abrí. Pero lo voy a guardar como para tener un poco más de información del producto. Porque ustedes saben que toda la información del producto que viene en este tipo de labiales de Avon, pues solamente se encuentran en su empaque plástico. Entonces, pues no dice más nada. Aquí en la botellita dice que es labial líquido, semimate e hidratante. O sea que no, debe ser transferible, supongo yo. Porque no dice ni siquiera cuántas horas, pues dura. Sí, supongo que es transferible, pero pues bueno. Miren. Es así, es muy bonito. Vamos a abrir a ver qué olor tiene. Ay. Huele a chocolate. Y vamos a mirar el tono. No nos quedemos con la gana de saber el tono que tiene. Listo. Entonces, para que estén pendientes las colombianas. No sé a qué precio van a llegar. Ya me costó 12 mil pesos. Supongo que vendrán por 16 mil pesos colombianos, tal vez. Entonces, pues son de los hidratantes normales, solo que son líquidos. Y bueno, como ya mi corrector de ojera se me estaba terminando, pues me pedí este, que es de la línea Power Stay. Este es en el tono Golden Medium. Y bueno, esta había una promoción. Me costó 8 mil pesos colombianos en promoción. Entonces, pues aproveché para conseguirlo, porque estos sí están, normalmente están en 21 mil pesos colombianos. Es así. Y vamos a colocar acá un poco del producto para mirar qué tal es. Recuerden, medio Golden. Y bueno, esas fueron las compras que yo hice. Y por hacer esas compras, pues, Able me obsequió estos dos productos. Vamos a abrirlos. Este es un esmalte de la línea Hell Shine. Este es en el tono Peach Sorbet, que es este hermoso tono, que es un nude muy lindo, miren. Súper bello. Y este otro es un labial, que este es de... Ahí, ahí, ahí. Que este es el de los A.B.O.N. True. Miren que no les voy a mentir. Por aquí, Able me ha regalado, por la compra de varios productos, pues me ha regalado labiales, y yo todavía no los he abierto, porque quiero terminar varios labiales que ya tengo en un proyecto pan, antes de abrir estos y empezar a usarlos. Pero bueno, como hoy estamos abriendo los paqueticos, vamos a abrirlo. Este es de los Ultramatte, este es en el tono Red Supreme. Recuerden que esos, aunque son Ultramatte, pues también transfieren. Y son, a pesar de todo, los labiales de A.B.O.N., hidratan muy bien los labios, y pues por eso me gusta comprar ese tipo de labiales, así se transfieren. Bueno, el empaque sí, tocó dañarlo. Y bueno. Viene así. Miren el tono. Vamos a colocarlo al lado del nuevo. Es divino. Tiene un aroma delicioso, como a dulcecito. Y bueno, entonces ya les mostré. Ustedes saben que pueden comprar todos los productos de A.B.O.N. en oferta, si los quieren obtener. Este proyecto de no comprar tanto maquillaje, pues ayuda muchísimo al bolsillo, ayuda muchísimo a no botarle el dinero, porque a veces sí, de verdad, por no utilizar nuestros productos, pues hay que tirarlos, porque ya se echaron a perder por su fecha de vencimiento, porque cambiaron de olor, porque cambiaron de color, porque se les llenaron de hongos. Y bueno, ese como que no es mi meta, ¿cierto? Mi meta es poder utilizar todo este tipo de productos. Espero que les haya gustado entonces muchísimo este video. Recuerden que este es su canal Divas Ester. Mi nombre es Paola. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!